El servicio de contratación pública CERCOP suspendió la contratación del seguro para cubrir a 18 hidroeléctricas y una central eólica del país. La póliza debía ser contratada en agosto, pero los reclamos de las empresas de seguros hicieron que el proceso se detenga. El concurso empezó en julio con la publicación en el portal del CERCOP con un presupuesto de 18 millones de dólares. Los problemas empezaron el 18 de ese mes cuando la comisión encargada respondió 125 preguntas de las empresas de seguros interesadas en el contrato. En una de las respuestas, CERCOP propuso que la aseguradora que provea el servicio devuelva a esa institución el 3% de las utilidades del contrato si no se producen siniestros que superen el 40% del valor de cobertura. Ese pedido que no consta en las bases originales del proceso motivó que Latina Seguros pida al CERCOP la cancelación del proceso. El CERCOP halló otras tres inobservancias legales en el concurso y por eso lo suspendió. Pidió a Selec que lo declare desierto, no sin antes advertirle que de ser necesario pondrá en conocimiento de las entidades de control las posibles irregularidades cometidas. Eso sucedió el 30 de agosto y hasta el momento Selec no ha decidido si declarará desierto el concurso o seguirá el proceso de contratación. Mientras tanto, está prorrogada la póliza contratada el año pasado por 17,1 millones de dólares con Latina Seguros que cubre parte de la infraestructura eléctrica avaluada en 10 mil millones de dólares. El plazo máximo de prórroga es de cinco meses. Entre las centrales que están con la póliza prorrogada están las del río Paute que conforman el complejo hidroeléctrico más grande del país. Las dos del río Pastaza que entregan 10% de la energía hidroeléctrica y la central Billonaco en Loja que es la principal planta de energía eólica del país.